de una mexicana que en una clase de Zoom, como le dicen compañera, ¿no? Le dicen compañera y estalla un drama el que hace. Dice, no soy tu compañera, soy tu compañere, y se suelta en llanto. No soy tu compañera, soy tu compañere. Hay como una falacia desde el vamos, porque hay mucha gente que dice yo no estoy a favor del lenguaje inclusivo. Eso a veces a mí me resulta tan ridículo como que se me pregunte, ¿estás a favor del unicornio azul? Bueno, no, porque no existe el unicornio azul. De la misma forma no existe el lenguaje inclusivo, por lo menos no como ellos lo sugieren. Bienvenidos a todos a este video especial, improvisado. Estamos con Lupe en una gira en México, en verdad ya finalizándola, en Nuevo León, en Monterrey. Y estábamos conversando con dos grandes amigos y se nos ocurrió, en verdad, medio improvisadamente, ¿no? Prender la cámara, las cámaras, porque ahora vamos a estar con dos cámaras, y hacer público algunas de las cosas que estábamos hablando. Ya un conocido de mi canal, Fernando León Gómez, ya tenemos dos o tres videos en el canal, o este es el tercer video, creo. Este es el tercer. Este va a ser el tercer. Este va a ser el tercer. Este va a ser el tercer. Tenemos a Daniel Borrego, el mejor licenciado en Ciencias Políticas de México. Humildemente. Un politólogo de Primera de México. Es correcto. Y Lupe. Ex-candidato, por cierto. Para la alcaldía de Monterrey. Para la alcaldía de la ciudad de Monterrey. Así es, así que también, José, bienvenido al canal. Gracias, gracias. Bueno, quería empezar el diálogo, en verdad, de algo que ya veníamos hablando, pero lo que vamos a hacer es hacerlo público con este video, porque venía la conversación de forma muy interesante. Ustedes saben, y si no, ahora mismo va a aparecer en la pantalla, que hubo un episodio bastante divertido, pero yo la calificaría más como tragicómico en todo caso, no sé, ustedes después me dirán cómo lo ven, de una mexicana que en una clase de Zoom, como le dicen compañera, ¿no? Le dicen compañera. Y estalla un drama el que hace. Dice, no soy tu compañera, soy tu compañere. Y se suelta en llanto. No soy tu compañera, soy tu compañere. Perdón, una disculpa. Compañere, hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa, hubo gente afectada, incluyendo... Pero, porque ella había dicho que era no binaria, ella había prevenido el curso de que como era no binaria, había que tratarla con ciertos pronombres y ciertos lenguajes inclusivos. Yo suelo mandarle correos a mis profesores en cada emisión de semestre. También la oficina de género lo hace. Lamentablemente, los profesores no siempre acatan el pedido de que me hablen de ella. Y es bastante triste a veces, porque si ellos no lo hacen, los compañeros tampoco van a hacerlo. Yo quería conocer tu opinión, Fernando, que yo sé que vos has tenido una historia de militancia dentro de grupos que hoy se llamarían LGBT. No sé cómo los denominarías vos hoy. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te genera? ¿Cuál es la sensación? Bronca, pena, vergüenza, lástima... ¿Qué te genera ver... Molestia. Molestia. ¿Qué te genera ver, digamos, que vos que has militado de verdad en épocas donde la militancia homosexual era otra cosa, no era el lenguaje inclusivo? ¿Qué te genera ver que hoy eso es? Es correcto, Agustín. Buenas tardes. Lupe, bienvenida, bienvenida a Monterrey. Un placer conocerte, un gusto enorme conocerte. De verdad, es un honor compartir también contigo, igual contigo, Daniel, lo sabes. Digo, Agustín, y aquí con el señor Daniel, el mejor politólogo del país. Efectivamente, da pena, da vergüenza. Digo, uno que se involucró en el activismo desde muy tempranas edades y desde los primeros años del activismo lésbico-homosexual en este país. Ver que ahora el activismo cae en estas ridiculeces, da pena, da vergüenza, es molesto, incluso que ahora se tenga que... o se diga que se violenta la identidad de género de una persona por una letra, por el uso de una letra, cuando que en realidad hay cosas... Vaya, las poblaciones lésbico-homosexuales tienen otras necesidades, otros intereses, otras problemáticas más profundas que estar estancándonos en una letra, en un lenguaje que incluso es una perversión del idioma. Para mí, en lo personal, yo veo como una perversión del idioma este mentado lenguaje inclusivo en el que si no lo usas, si no te expresas con ello, ya resulta que eres alguien que está violentando los derechos, violentando la identidad de las personas. ¿A dónde vamos con esto? Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Hay como una falacia desde el vamos, porque hay mucha gente que dice yo no estoy a favor del lenguaje inclusivo. Eso a veces a mí me resulta tan ridículo como que se me pregunte, ¿estás a favor del unicornio azul? Bueno, no, porque no existe el unicornio azul. De la misma forma, no existe el lenguaje inclusivo, por lo menos no como ellos lo sugieren. Porque ¿a quién incluye cambiar la O y la A por una E? ¿Por una E o por una X? Por una E o por una X. ¿En qué sentido incluye a otra persona? Yo creo que lo que están generando además es una generación de cristal, una generación de gente que puede sufrir un ataque de histeria, en público incluso, porque en vez de compañere le dijeron compañera. O sufre el ataque de histeria o ya es una, incluso una dramatización hecha adrede por el gusto, o sea, por esa tendencia así a la victimización, al martirologio. Me están violentando, están violando mi identidad de género, están violentando mi personalidad, no me estás dando el respeto que yo merezco. Carajo, el respeto se gana, se merece, pero no así. Y no tiene que ver tampoco con una vocal. José, cuando hablábamos fuera de cámara, hacía una mención como politólogo, él dice, bueno, no estamos en verdad tan lejos de que esto termine siendo legislado, ¿no? O sea, que no simplemente sea una presión ideológico-social de grupos minoritarios, pero que están teniendo cada vez más fuerza mediática, sino además que esto en algún momento puede llegar a terminar siendo, por ejemplo, una ley como en otros lugares ya pasa. Sí, no, de hecho, todo va a convertirse en un escenario punitivo a las personas que utilicen, por ejemplo, lo del tema de la compañera y si estás errando en decirle, compañere, que haya una ley que se impulse para sancionarte a ti por no respetar su identidad de género. Ahora, todos estos grupos que se están de alguna manera articulando para ir regulando el uso del lenguaje argumentan un escenario de violencia simbólica o estructural o como le quieran llamar, donde tú estás oprimiendo a la persona por no reconocerle como tal públicamente. Creo que en Canadá se trató de impulsar, de hecho, este psicólogo Jordan Peterson se hizo muy famoso precisamente por manifestarse en contra de la aplicación de una ley para regular el lenguaje, porque ya cuando regulas el lenguaje puedes regular todo. Y sabemos aparte que el lenguaje es un fenómeno espontáneo, no hay un creador del idioma que nosotros hablamos, nosotros lo creamos y recreamos justamente en cada actitud y en cada forma de hablar que tenemos y por eso la lengua cambia, pero no cambia por la orden de un lobby o de una ley, es ridículo. ¿Cómo lo ves, Lupe? No, pensaba, no solamente es espontáneo sino que además es arbitrario, no porque alguien haya decidido que es así, sino porque al surgir de manera espontánea, ¿por qué se llama mesa? No sé, en algún momento surgió, pero se llama mesa y no se llama silla, ¿entendés? Digamos, es un error creer que porque cambiamos la forma en que la gente habla, vamos a cambiar la forma en la que la gente piensa. O identifica los objetos de las personas. Claramente hay una intención de cambiar lo que la gente piensa, nosotros reducimos el mundo de las palabras, vamos a eventualmente reducir el mundo de lo que la gente piensa, pero si es un razonamiento tonto pensar que primero vamos a cambiar lo que se dice y sobre eso vamos a cambiar la forma en la que se piensa. Yo creo que no tiene que ver con el cambio de la E, la forma de cambiar de la gente, digamos, la forma de pensar va a cambiar muchísimo con, no sé, creer que incluimos a partir de, digamos, es la filosofía que hay detrás, no el cambio de la letra en sí. Y esto lo, digamos, lo estudiaba Saussure, primero el cambio, digamos, la representación está en la cabeza y el fenómeno espontáneo va a ser producto de lo que está acá, no al revés. Es un poquito un pensamiento mágico, ¿no? El pensamiento mágico bien primitivo de pensar que como yo emito un sonido, la realidad se ajusta, genera un cambio en la realidad con el sonido que yo emito. Y en este caso es un sonido tan básico como una vocal, ¿no? Cambié la O o la A por la E y... O por la X y el mundo ha cambiado. Hay gente que está siendo incluida porque yo dije todes en vez de todos o compañeres en vez de compañeros, ¿no? O sea, es mágico. Pero también se ampara en la idea de la revolución, ¿no? Y a esto es lo que a los jóvenes les gusta. Ay, qué bueno, voy a hacer la revolución, voy a mejorar el mundo porque el mundo en definitiva se cambia de una forma muy sencilla que es cambiando una letra. Es una ridiculez la valor. Bueno, a mí lo que me parece peligroso es justamente eso, el creer que hago algo por no hacer nada. Porque además el creer que hago algo me deja la conciencia tranquila, no necesito hacer otra cosa. Y en el fondo nos lleva a deshacernos del compromiso, a entrar en una situación muchísimo más pasiva donde ayudar a una mujer es colgarse un pañuelo verde, incluir a una persona y excluidas del sistema tenemos un montón. Analfabetos, gente que está en situación de pobreza, ancianos, ancianos, personas con... Discapacitados. Ahora el niño por nacer claramente un excluido total del sistema, pero vos crees que estás incluyendo, que estás ayudando por no hacer nada. Pero antes el no hacer nada era, bueno, no hago nada y me siento incómodo por no hacer nada. Ahora ya no hay incomodidad porque vos lo estás haciendo. Y sos cool además porque es cool hacerte el que hablas en lenguaje inclusivo. Bueno, porque el artista de Hollywood ahora es inclusivo. Aquí Diego Luna es lo que acaba de pasar. Diego Luna, un actor muy famoso aquí de México y ahora acaba de sacar una serie en Netflix diciendo que él ya incluyó lenguaje inclusivo para promover todo este tema, un cambio de pensamiento y fíjate, acabo de tocar un tema muy importante y es que fíjate de lo que hablamos todo México hace unos días que al cerebro del compañero hablamos de eso y relegas otros temas más importantes que ahí sí nos pegan a todos por igual. La pobre... ¿Hace cuánto que no se habla? La salud, hombre. La salud, la pobreza, la falta de oportunidades, la crisis derivada del COVID, ¿qué estamos...? Ese no es el tema. Un dato importantísimo sobre esto que vos estás diciendo. 3.522 mujeres se murieron de hambre en México en el año 2020. Datos de Inegi. Lo voy a poner acá en pantalla. 3.522 mujeres se murieron de hambre en México, pero en México incluir a las personas es cambiar una vocal. Bueno, sí. Digamos, a ver, nos están tomando de tontos, vamos a decirlo con todas las letras. Este... Y no sé cómo lo ves vos que la militancia finalmente haya terminado en una cosa así. ¿Imaginaste alguna vez en tu militancia que algo así podía pasar? No, el activismo como lo platicábamos en mayo inicia por temas de reclamo social porque sí, efectivamente, se enfrentaban situaciones de represión, de discriminación brutal. De discriminación y represión brutal. Una represión policiaca pero violenta verdaderamente. Y hoy les es violento que les cambien una vocal. Eso es violencia. Yo los quisiera ver en el 70, en el 72, en el 74 que nada más por el hecho de verse raros, lo comentábamos, los levantaban a una patrulla, a una unidad de la policía, era una madriza la que les ponían o la que nos ponían. Eso era represión porque te ves raro. Bueno, en este país, digo, en Argentina también lo hubo. Una represión nada más por ser estudiante. Claro. Sí, era delito que te vieran con libros bajo el brazo. Era más redituable perseguir a un estudiante que hoy, por ejemplo, un narcotraficante. Hoy a los narcotraficantes son abrazos y no balazos. Ese es tema de otra mesa. Pero bueno, también lo podemos tocar. Entonces, hoy vienen a alegar violencia, agresión, negación, invisibilidad, discriminación por una vocal. Cuando que el activismo nace, ya digo, como un reclamo por el reconocimiento. No reclamar mis derechos. Mis derechos me los da la Constitución como ciudadano de este país. Se reclamaba el reconocimiento de esos derechos y la libertad para ejercerlos. Punto. No, ahora derivó en esto. Y algo que me faltó, que ya no por cuestiones de tiempo y que el camarógrafo, productor o lo que sea, ya no estaba tronando los dedos y no sé qué te acuerdas. Ya, ya, ya. Había que terminarlo. Sí. Digo, a mí que me digan dónde está el reglamento que diga que el homosexual tiene que ser ateo, pro-aborto, comunista radical, aunque no sepan ni madres de lo que está hablando en esos consejos. Pro-aborto. Que tiene que ser este... pro-aborto, decía. Un pro-aborto. Un pro-aborto. Un pro-aborto. Pro-aborto. Aunque no sepa de qué se trate. Hay como un paquete. Un paquete. Reguetonero. Y vegano. Vegano, vegano. Esa es la que se viene. Antiespecista. Y eso es muy importante. Tuve una experiencia en una columna que tiene un medio de comunicación local. Ya no la tengo por obvia razón. Y orgulloso. Orgulloso simplemente por el motivo de cuál es su vínculo sexual. Cuando en verdad el motivo de orgullo de una persona reducirla simplemente a su atracción sexual, a mí me parece una falta de respeto para cualquier persona. Que a mí me digan este es tu día de orgullo porque te gustan las mujeres. Este es tu día de orgullo y la verdad que yo estoy orgulloso de un montón de otras cosas de mi vida. Yo estoy orgulloso de lo que soy. De lo que construiste como persona. De lo que estás construyendo o de lo que estás haciendo como persona. Claro, claro. De lo que contribuyes. Claro. Eso es una parte de orgullo. Fíjate que están estos días de visibilidad lésbica. Digamos, yo imagino, yo fuera una lesbiana, ¿no? Yo fuera una homosexual. ¿Por qué me tengo que andar mostrando? Digamos, ¿por qué tengo que andar mostrando parte de mi sexualidad en este día? ¿Por qué tengo que salir de darme besos con todo el mundo en la calle? Digamos, a mí siempre me sonó súper duro y en Buenos Aires tenés los días de visibilidad lésbica y entonces tenés los afiches de dos lesbianos besándose. ¿No aquí también? Y a mí, ¿qué me importa? A mí me importa tampoco que un heterosexual se esté besando. Si yo fuera, digamos, desde el punto de vista heterosexual, ¿por qué me tienen que andar mostrando que soy? ¿El circo? Digamos, ¿por qué no me hacen? El payaso del circo. Claro. Y fíjate, el paquete este del que están hablando, a mí me llamó la atención que se hizo una gran controversia en este medio porque subía una columna hubo una marcha, una protesta pro-aborto en el Congreso local y yo empecé a hablar del tema. Entonces, lo que dije, bueno, a mí lo que no me queda claro es cómo grupos abiertamente lésbicos están haciendo militancia a favor del aborto cuando muy probablemente no se han embarazado. O sea, no va a haber alguien con... Homosexuales. Sí, claro. Hay que ser por aborto porque hay que estar con la causa. Espérate, güey. Es un paquete, fíjate, es un paquete de causas que tratan de decir, están estos marginados, estos también, estos también, júntalos a todos y le dices algo a uno para que reaccionen todos. Claro, claro, claro. De hecho, en los 70 eran causas juntas y el aborto con los movimientos homosexuales. No, 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 no se toca. El activismo político de reclamo que se articula por ahí en el 78, las primeras visibilizaciones en 1978, 1979, después migra, lo comentábamos, por el tema de salud. Sí, al SIDA. cuando la pandemia, cuando estalla aquello de la presencia de un mal que después decían que era la... La pesterrosa, le decían. La pesterrosa o el cáncer de los maricones o este, el castigo de Dios a los homosexuales. No, 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 bueno, hasta Dios salió embarrado ahí porque castigaba a la homosexualidad con esa enfermedad. Van 40 años de que los primeros casos de SIDA, de muertos por SIDA y no hay una vacuna. Claro. Hay muchos retrovirales. Ok, de acuerdo. Entonces, el activismo migró hacia esa causa, la de salud. Una causa que había que movilizarse y había que hacer, activarse para atender sobre todo a la gente con ese padecimiento, con esa dolencia, a los pacientes. A mí me ha tocado acompañar más hasta hace un año, año y cacho. Amigos, me ha tocado acompañar en la etapa terminal que es algo muy doloroso, mucho, mucho, muy doloroso. Es una verdadera tragedia en cuanto al tema de salud. Y no ves ahí a uno de esos líderes, de esos este, tipos o señoras que salen ahí enarbolando la bandera arcoíris y que haciendo tantos pronunciamientos, no los ves en una sala de hospital acompañando a un paciente. Y después son los mismos que defienden la eutanasia, digamos, a ese que debieran ir a acompañar es el que después te van a salir a militar que hay que descartar. Es correcto. Pues que ya no es tema el SIDA, ya no es tema, lo tema es que si a la comunidad le dicen el lenguaje inclusivo, ¿no? Ah, no, el lenguaje inclusivo o las infancias trans. ¿Qué hay de las infancias trans? Es un abuso. Digo, el abuso de menores no se trata nada más, el abuso sexual contra un menor de edad no es nada más el tocamiento o la violación físicamente hablando, ¿no? Del tema, no, no, no se constriñe a eso. Ahora, el abuso sexual contra los menores de edad es pretender hacer creer que un niño es niña. Por una idea de los adultos. Por una idea, porque viene un cabrón de cuarenta y tantos años, algo que yo no acepto, una idea estúpida que yo no acepto, que viene un tipo de cuarenta y tantos años de edad, eso sí, muy transvestido, muy producido y todo, muy feminizado, ok, es su gusto, está bien, adelante. O sea, es tu bronca, no pasa nada. Pero que venga y diga, que determine, por sus pistolas, un niño de cinco, seis, siete, ocho años de edad, no, 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 es que yo veo en ti rasgos de que no eres niño, de que eres un niño, una niña trans, y lo agarro de la mano, se lo lleva a la oficialidad del registro civil, y le cambian el nombre y el género en el acta de nacimiento con toda impunidad. pero peor tantito, pero peor tantito, cuando es una madre de familia, la que agarra al chamaquito, a su hijo, y lo manipula de esa forma, ¿no? Es que lo vi en internet, lo vi en Facebook. ¿Conocías un caso de eso? ¿Me habías dicho? Sí, salió hace unos meses en este, en un reportaje, en un noticiero, y a mí sí me llamó la atención, porque más que presentar el reportaje como una nota donde hay que este, pues prender un foco ámbar, en ese sentido, no, 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 es el, el logro, es el avance de la procedencia, progresividad de los derechos de las infancias trans, eso es un abuso sexual, aquí y en China, ¿les guste o no les guste? Hay un caso en Canadá muy interesante, porque el Estado en Canadá ya está quitando a los niños cuyos padres no quieren someter a sus niños a los procesos de transición, un caso famoso de unos padres de familia que un buen día lo llaman del colegio y le digan, oigan señor, mire, usted tiene un hijo, bueno, pero su hijo es una hija en verdad, porque su hijo es una niña trans y los padres dijeron que, no, bueno, sí, porque presenta ciertos rasgos como vos recién decías, o conductas, sí, más o menos amaneradito, el nene, o esto, lo otro, entonces nosotros le gusta jugar con muñecas, o no sé qué, y entonces, finalmente, o sea, el niño, para la escuela, era una niña, y le pidieron a los padres que lo sometiera a todos los procesos, por los cuales un niño tiene que pasar, que hay que ser, primero, bloqueamiento hormonal, o sea, detener el desarrollo natural del cuerpo del niño, una vez que se detuvo inyectarle las hormonas que su cuerpo no produce ni nunca la generará por fin. Estrógenos en el caso de un niño, un varón, o testosterona en el caso de una niña. Y finalmente, pasados los años, bueno, ya las cirugías estéticas, como los padres se negaron a eso, el Estado intervino por denuncia de la escuela, y el Estado reubicó al niño en otra familia que sí le diera ese tratamiento. Eso es un abuso, eso es un abuso. Y lo más, fíjate, lo más paradójico de eso es que, ahorita que mencionabas ese tema de los rasgos feminizados a lo mejor en un niño, que es exactamente lo que dices, estás utilizando los mismos estereotipos de género que se supone que como colectivo estás combatiendo que no determinan una persona para tú de alguna manera no solamente concebirla socialmente como algo distinto, ya meterte con su funcionamiento físico, estás estropeándolo hormonalmente de por vida. Y no son cosas saludables, esa parte. claro. O sea, estarse con las hormonas y todo eso se sabe que no es algo saludable y menos en un niño al cual estás bloqueando el desarrollo natural de su cuerpo. Pero recién hablamos sobre el lenguaje inclusivo y también hay palabras más allá de letras que están siendo penadas. De hecho, a vos te han penado con una palabra, ¿no? Sí, el señor ya tuvo que pasar por un proceso de un curso, ¿no? De nuevas masculinidades y de construcción. Así que estás recién deconstruido. Sí, estoy recién deconstruido. Es más, puedo presumir que saqué diez cerrados. Después de este video te van a hacer el máster en construcción. En construcción. ¿En qué consiste el curso? ¿Cómo fue? Ahí te voy a explicar todo el proceso. Dentro de un contexto de la selección de un candidato a un puesto de elección popular cuestioné el proceso de un partido político que es muy incluyente en el discurso el por qué no se había incluido a una mujer en este proceso, ¿no? Después de una discusión con una legisladora o una diputada que ya salió del poder gracias a Dios. Que se auto percibía como diputada ciudadana. Exactamente. Yo le cuestioné eso porque no había palabras más, palabras menos. Al final yo le dije bueno, lo que tú opines al final va a ser irrelevante porque tú vas a actuar como diputada según tus jefes de partido determinan. Entonces, dentro de este marco de una ley recién aprobada que se llama violencia política de género que si ustedes leen la ley es un montón de ambigüedades. Fíjate cómo empieza esta ley. Dice toda acción u omisión que pretenda menoscabar los derechos políticos de cualquier mujer que esté en el servicio público. entonces a mí me denuncian ante la autoridad electoral se determina por el tribunal estatal electoral la máxima autoridad aquí en el estado en esos temas que yo efectivamente incurrí en violencia política de género por haber utilizado la palabra jefes en masculino dando a entender que ella no tenía autonomía como persona como individuo estaba de alguna manera menospreciada por ser mujer y yo la hice de menos por utilizar la palabra jefe para violencia política de género esa es la nueva figura violencia era no política de género que aquí hay algo muy interesante bueno de entrada a diferencia del resto de los delitos por así decirlo son muy claros no robar bueno tomar una propiedad privada que no era tuya y te la llevas la violencia física el asesinato esto es una total ambigüedad cualquier cosa puede ser violencia política de género es más de hecho y esto lo pueden encontrar en las redes sociales una militante creo que del PRI denunció al presidente nacional de su partido porque le negó la entrada a un evento dijeron algo así como no usted no puede pasar lo denunció por violencia política de género porque como ella es mujer le estaban cerrando la oportunidad de ir al evento es decir ya se ha convertido en una inquisición de lenguaje es una inquisición tuve que pagar diez mil pesos de mi bolsillo por la multa tuve que eso en dólares para que la gente entienda que sean doscientos cincuenta doscientos dólares no 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 son sí como quinientos dólares pero ojo depende la gravedad ok entonces tuve que pagar esa multa ¿era muy grave o poco grave? mediano 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 o sea a ver es que estamos hablando que yo no utilicé ninguna grosería una mala palabra o un insulto yo di una palabra yo dije una palabra que si la contextualizas en el tema de género se vuelve lo más ofensivo pero lo que tú dijiste infirió o lo hicieron inferir como que tú estabas supeditándola que ella no tiene libertad de acción de acción independiente y está supeditada a lo que el jefe mal hombre diga eso ya con eso la estás poniendo le estás poniendo tú el yugo y bueno eso es violencia política en razón de género pero ahora eso no tiene nada que ver con el género porque dentro de los partidos políticos los hombres también están subordinados a hombres que son jefes de hombres el jefe no significa que sea por definición jefe de una mujer y que la mujer esté subordinada a un jefe necesariamente bueno es que aquí el contexto de esta ley de género de violencia política de género es que solamente aplica para las mujeres yo puedo insultar y decirle cosas mil veces peores a un político hombre y no va a pasar nada y la igualdad de la ley donde quedó hace rato bueno le llaman le llaman ahora discriminación positiva que es una total ridiculez me hacen llevar un curso del tema de género una total locura lo que estaban diciendo en el curso y aparte una disculpa pública que por cierto una disculpa pública quiero mencionar algo obligaron a disculparte por decir la palabra jefe si yo si yo no 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 solo eso que pusiera una disculpa y explicara por qué entonces tuve que decir que una disculpa pública a la legisladora tal porque utilice esta palabra y la hice de menos en su calidad etcétera etcétera y ahí te va lo peor de caso esto nadie lo sabe es la primera vez que lo digo en público ella la legisladora puso en sus redes sociales que me habían sancionado a mí por haberle dicho algo ella dio una explicación que se estaban haciendo acciones positivas para las mujeres la gente evidentemente comenzó a atacarla y a cuestionarla y me manda ella un mensaje diciéndome o de alguna manera sugiriendo que podía yo tener represalias por la reacción que hubo de la gente a su publicación o sea casi casi me dice que yo los incité a que la insultaran impresionante es increíble es increíble y esto que digo yo tengo el documento del tribunal electoral donde entre más lo lees más te asustas y sabes que es lo que más me preocupa que yo soy el primero pero no soy el último va a haber más y este tema lamentablemente hasta que alguien no lo vive a nivel personal no se da cuenta es más yo le platico a las personas oye es que a mí me ay aparte ojo eh estoy en un registro de agresores de género ay quedaste registrado como agresor estoy como agresor de género por eso es increíble laboralmente eso puede tener un impacto por supuesto digo no me ha afectado lo que entran los penales sería ya estás fichado claro totalmente en Argentina no quieren registrar a los violadores pero vos sos un agresor de género no imagínate yo soy un agresor de género registrado con una multa y una sanción por decir la palabra jefe en una publicación de género y aparte este que estés dentro de un listado con agresores de género quizás te ponen al lado de un tipo que no dijo jefe sino que le reventó un palo a su esposa en la cabeza totalmente y vos quedaste ahí o sea tu nombre quedó al lado de un tipo que es que hace verdaderamente violencia sí exactamente hasta con intenciones homicidas a ese grado están degradando y fíjate hay otro precedente el del comediante Marco Polo aquí en este estado pero ojo a él no lo sancionaron él hizo una parodia de una candidata que iba a un puesto de elección popular la candidata de hecho eso hizo que perdiera ella era la favorita esto que te voy a decir fue lo que hizo que se desplomara totalmente un comediante hace una parodia de ella y su marido que dicen que políticamente es la que traía la bendición de Palacio Nacional que traía la bendición y la ayuda del esposo que es un político ya de mucha trayectoria es una parodia no utilizan su nombre ella lo denuncia él se disculpa públicamente fue por eso por haber hecho una parodia de ella que era candidata a la gubernatura a lo que voy con esto es que es una ley elitista también o sea es una manera de violentar la libertad de un político hacia un ciudadano la pared estuvo buena como diría el señor Orrego yo casi no lo digo estuvo con madre la parodia entonces pero cuál fue el error de la candidata que como estaba que el día internacional de la violencia contra la mujer o una cosa así ella se colgó de eso para denunciar al comediante claro pensando que como era una conmemoración como ahora se conmemora todos los días los 365 días del año cada uno es día internacional de algo el día internacional de la uña enterrada el día mundial de la hemorroide inflamada y así nos vamos entonces entonces la señora como era día internacional contra la contra la violencia en contra de la mujer la señora se cuelga de eso y denuncia al comediante por una parodia por una parodia lo que la señora nunca vio que iba a tener un efecto boomerang su denuncia porque se le revirtió totalmente ahí el trabajo de cinco años de hilado fino de su señor esposo en las altas esferas de la política federal y local cinco años el esposo hilando fino tejiendo fino y demás en tres minutos a la a la gente no le hurro no a la gente no le hurro es que mira ese fue todo bueno ese es el gran error de los políticos que le dio al comediante si el si el muchacho este tenía audiencia ponle tú hasta el río santa catarina lo catapultó a nivel nacional claro quien no lo conocía se enteró del muchacho nada más por eso y qué pasa si la señora para abajo y qué pasa si vos te negabas a tomar el cursito de género hacer tu tweet donde le pedían culpas como es un algo que está recientemente legislado yo me metí a revisar cuáles eran las consecuencias de eso podía ir desde cárcel así claro ese es el tema de hecho este comediante sale a disculparse y lo dice es que si yo no lo hago yo puedo acabar en la cárcel porque ojo con lo siguiente todos los delitos que tienen que ver con agresiones de género tienen aquí en México prisión preventiva oficiosa entonces por ejemplo si una joven te denuncia por agresión sexual en lo que investigamos vas para adentro aquí es algo recién legislado yo tenía que disculparme la multa y todo esas tres cosas con un periodo de tiempo para cumplirlo y ya dependía de la autoridad electoral cuál era la consecuencia de eso ok o sea cuál era la consecuencia lo vamos a volver a multar más fuerte o vamos a preso lo vamos incluso lo vamos a imposibilitar para que políticamente ya no pueda participar o puede ir a ser arrestado entonces imagínate nada más por utilizar la palabra jefe que jefe puede ser una mujer también claro claro o sea puede ser porque mira ojo con esto y es algo que no han entendido estos grupos estaba viendo una publicación de una feminista Estefanía Veloz muy conocida de pegada digo cercana al gobierno impresentable que ponían como estamos en mes de la patria en México pues viva la matria si lo vi lo viste bueno pero la palabra patria es femenina claro la patria es una palabra femenina eso te indica que aparte de no tener fundamentos son ignorantes ese es el tema o sea imagínate ya ahora nos van a querer obligar a que si nosotros no utilizamos la matria también ese es parte del lenguaje como lo ves Lupe como mujer digo te deja más segura sabiendo que ya va a haber gente que por decir jefe o que llegas tú a un cargo público a un cargo de elección popular como diputada de la capital de la hermana república argentina y la diputada Lupe Batallán no te podemos hacer ninguna crítica a tu desempeño pero tú si puedes mentarnos la madre olímpicamente nada más por no aplaudir una iniciativa tuya bueno la verdad a mi me parece o sea tengo varias opiniones al respecto como mujer me preocupa por los hombres me parece sumamente injusto además por las cosas que comentaba recién todo acción omisión no sé si es y lo estricta que debe ser la ley penal digamos que es una de las características tener bien digamos bien explícito cuál es el delito entonces las puertas quedan abiertas para todo el no existir la presunción de inocencia el que hayan delitos digamos esta creencia de que la mujer es buena que no miente que no es violenta que no es violenta y por contrapartida que los hombres son todos abusadores golpeadores digamos son manipuladores a mí eso no me gusta porque soy mujer y veo la maldad en las mujeres también y me parece que nos rebaja como personas digamos y además del acto de injusticia tremendo que es condenar a un inocente por algo que no hizo o digamos por algo que no es un crimen eso por un lado pero por otro lado digamos toda esta ola feminista de la mujer inocente víctima perpetua porque además incluyo los cupos la falta de donedad para acceder a los carros todo absolutamente todo me hace sentir muy mal porque siento que no digamos por el contrario supuestamente es para luchar contra una discriminación de la mujer pero termina siendo a la mujer digamos bueno no todas las mujeres también mentimos también engañamos en algún momento no hay mujer que no haya mentido nunca en su vida y creer eso nos lleva a darnos vuelta y pensar ah no la mujer es mala la mujer es una digamos va a engañar la mujer va a hacer esto ponernos en un estado de desconfianza total de las mujeres no logra el efecto digamos esta imagen ideal que está en los medios de comunicación en las leyes después la sociedad no la termina sintiendo así y creo que termina perjudicando a la propia mujer incluso a la mujer que no miente que no engaña digamos no solamente al hombre y mismo los cupos si a vos te hacen llegar a un cargo para el cual no estás preparada porque no sos idónea después se termina generando un estigma en el cual a todas las mujeres que llegan a la política son unas boludas no lo que pasa es que hay boludas que están llegando que no tendrían que llegar y además hay otro punto importante no sirve para reducir la violencia real contra la mujer que a él le mande a un cursito de género no sirve para reducir la violencia real contra la mujer miren yo voy a ponerlo acá digamos para que se pueda ver gráfico de Inegi los últimos cinco años homicidios contra mujeres exponencial el aumento lo van a ver aquí exponencial el aumento desde el 2015 hasta hoy no ha parado de crecer la violencia contra la mujer y desde el 2015 hasta hoy que no dejamos de escuchar todos los temitas de género el feminismo la manifestación de las feministas la secretaría de género el ministerio de la mujer la oficina de género el instituto de no sé qué la militancia la plata la plata que les dan para todas estas cosas bueno ahí lo tienen en pantalla lo están mirando cómo creció la tasa de homicidios contra mujeres en los últimos cinco años lo están mirando y saquen ustedes sus consecuencias y no solo aumenten digamos desde el 2015 hasta parte sino que venía disminuyendo digamos eso que venía disminuyendo por una serie de políticas lo que hicieran al visibilizarlo fue hacer que aumentara porque las políticas que hicieron fueron estúpidas como mandar a otra persona pero además hay algo que se estudia mucho por ejemplo en lo que es el periodismo si vos estás hablando todo el tiempo sobre crímenes atroces no sé por ejemplo aparece un tipo descuartizado entonces empezás a hablar de toda la gente que aparece descuartizada eso fomenta en algún punto la psicología del criminal a tratar de y se ve que siempre que pasan estas cosas no sé los asesinos seriales y cosas por el estilo los casos cuando la prensa empieza a fogonerse empiezan a subir los delitos ¿por qué? porque estás estimulando a la gente a hacer eso hay un dato creo que tú lo dijiste en un video que el feminismo el movimiento feminista triunfa a medida que las condiciones para las mujeres empeoran así es porque es cierto no va a haber marchas que se nutren institutos todo si no hay un problema grande entonces sí cada vez hay más dinero para todas estas instituciones pero no se reduce cada vez hay peores resultados fíjate a mí me llama mucho la atención cómo los movimientos en contra de la violencia contra la mujer salen a la calle a hacer casi siempre un movimiento vandálico de este tipo para queremos justicia y yo creo que es muy tarde la justicia lo que queremos es que no maten mujeres es prevención además de la justicia de Pondolán que se cometió por supuesto pero políticas que prevengan y prevenir la violencia contra la mujer no es pelear contra el fantasmita del patriarcado que nadie te dice dónde están y qué demonios es el patriarcado vamos a poner millones de dólares para pelear contra el patriarcado para derrotar al patriarcado y ahí están los resultados no existen los resultados las violaciones de las mujeres se terminan mandando al violador a hacer un cursito de género el violador haciendo un curso de género o siendo enfrentado con el himno feminista el violador eres tú te acordás oye y además para terminar ese punto me llama a mí mucho la atención que todas estas luchas de todos los grupos de izquierda actual son luchas con resultados simbólicos miren lo que acaba de pasar aquí en México el tema de de la despenalización del aborto se despenaliza el aborto pero te vas a los números y había más hombres en la cárcel sí por el tema del aborto que las mujeres no había ninguna mujer presa por hacerse un aborto en México había hombres hombres claro mujeres creo que las que hay por practicarlo o por inducirlo homicidio agravado y aborto es correcto pero porque una mujer tal cual por haber abortado haber acudido haber decidido abortar a su hijo no había ninguna no hay ninguna una pregunta más grave todavía y tenemos que ir cerrando la ¿cuántos de esos hombres que estaban en la cárcel no eran gente eran hombres que estaban presionando o facilitando a la mala a una mujer o sea o que realizaban abortos clandestinos porque dicen luchar contra la clandestinidad y seguramente había muchos que realizaban abortos clandestinos claro pero ahí está los efectos simbólicos una cosa que es sí los efectos simbólicos pero hay una cosa y no es nada simbólico analizando lo que lo que te pasó a ti Daniel las consecuencias a las que puede estar expuesta una persona que desconozca tú tienes el conocimiento tienes el conocimiento de la ley lees la ley la conoces sabes cómo defenderte pero el que no sepa y tiene una expresión y de repente se encuentra con una señora que le tiene en cono lo acusa de violencia de género lo mete al bote y aunque el otro no le haya dicho ni siquiera una mala palabra y lo terminas en la cárcel nada más porque la señora alega violencia de género en contra de la mujer es una estupidez y eso ya existe en países como España donde la cantidad de casos falsos son inmensos ya hay miles de casos falsos todos los años donde el hombre termina preso durante un par de buenos días digamos unos días allí en la cárcel hasta que ese ah no esto era mentira pero en España porque la porque la justicia como rezan por ahí es expedita sí pero aquí lo expedito eso es un sexenio que te vas mínimo que te vas a retirar adentro bueno creo que hemos abordado muchos temas y se nos ha pasado el reloj de lo que teníamos planeado ha sido un gusto igualmente bueno muchas gracias a todos los que han estado del otro lado también gracias de veras y gracias bienvenida Lupe Batallán un placer enorme enorme de veras conocerte intercambiar conceptos ideas contigo charlar contigo y lo mismo contigo muchas gracias como siempre es un placer igualmente lo mismo digo y José señor Daniel un gusto ya sabe platicar bienvenido José Daniel Chumel ya salió el hermano menor de Chumel como fue bienvenides síganlo a José también en sus redes nuevo acá en el canal porque no habíamos hecho antes vídeos juntos pero vale la pena seguirlo también a él y obviamente José Daniel Borrego lo pueden buscar en Facebook Twitter Fer León guión bajo MX Agustín Laje Lupe E con dos E me larga E tenemos que cambiar el tweet ese ¿eh? sí no no está está como difícil la gente ya lo ubica así lo voy a poner en pantalla no te preocupes gracias a todos hasta la próxima mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales al contrario este vídeo este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago de modo que si quieres colaborar económicamente conmigo te invito a que te suscribas en mi Patreon el link queda en la caja de descripción de este vídeo o bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse si no podés colaborar económicamente no te preocupes hay muchas otras formas de colaborar por ejemplo difundiendo este vídeo en tus redes sociales en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas muchas gracias desde ya